Sí, nos encontramos aquí en la Cacha Mogollón en la oportunidad de la primera semifinal femenina libre de la Liga de la Mogollón. El equipo Camaguan acaba de ganar 7 goles a 5 al equipo Italia. Referencia de que ustedes venían, por lo menos en los últimos partidos, medio dando tumbos en el campeonato y sin embargo clasificaron para Tercio. En Tercio fueron el único equipo que fue a penales y clasificaron como a los mejores terceros. Ahora enfrente en Italia, unos favoritos. ¿A qué se ve esta victoria el día de hoy tan arrollante que tuvieron ustedes? Bueno, buenas tardes. Sí, veníamos de menos a más. Las muchachas nos mentalizamos, trabajamos fuerte en Camaguan y pues queremos estar en la final. Y es cierto, Italia es uno de los equipos favoritos. No se le quite el mérito, pero siento que a las muchachas le pusieron corazón y nuestra expectativa es llegar a la final. Ok, el partido de vuelta mañana, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? Bueno, jugarle mejor que hoy. Tengo mucha confianza en mi jugadora y creo que vamos hasta la mañana. Perfecto, ponos palabras a las jugadoras de Camaguan para Prensa Deporte Rey Apuri.